No puedo olvidar aunque quiera Ese gran momento Partiste feliz, tu misión era de este tiempo No quiero alejarme de ti Quisiera algún poco viajar Volando entre nubes de pan Detendré mi memoria No quiero alejarme de ti Quisiera contigo viajar Quisiera al cielo tocar sus estrellas Maestra Paz de tu sueño y destino lo viste cumplido Conoces ahora la gloria de los reinfinidos Guardada mi memoria y destino lo viste a triunfar Haciéndole toda el sol besando las estrellas Guardada mi memoria y destino lo viste a triunfar Y quise al cielo tocar sus estrellas Tus tierras maderas, tus frases sinceras Tus dulces palabras, tus sueños, tus ansias ¡Suscríbete! 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 al cielo tomando de fecha tus tiernas maneras tus frases sin cena tus dulces palabras tu sueño, tu socia maestra yo quisiera que hoy me escucharan desde allá del lugar donde hace falta el pan donde un niño muere podemos ayudar cambiando las tierras por el pan yo quisiera que hoy me escucharan desde allá del lugar donde hace falta el pan vamos a cambiar adiós hay que ayudar enviando el pan mi vida salvará somos el mundo somos los míos cuando este triste es solo salvo en el que ha tenido estamos tomando una gran decisión salvando vidas de cuenta solo tú y yo yo quisiera que hoy me escucharan desde allá del lugar donde hace falta el pan vamos a cambiar adiós hay que ayudar no hay que esperar que muera un niño que muera un niño más que muera un niño más y un poco de amor hay en tu corazón un poco de amor hay en tu corazón no hay que esperar que muera un niño más somos los míos somos los míos los míos los míos ¡síl amigos! ¡síl amigos! ¡gad resultados!